Bienvenidos a la costeñísima TV. Esta es la noticia más destacada. La noticia más destacada. Pandemia baja en un 80% las ventas a los pequeños comerciantes en Bluefields. La crisis sanitaria y económica que atraviesa Nicaragua ha impactado drásticamente en los pequeños comerciantes. En la costa caribe donde no se cuenta con grandes empresas comerciales o manufactureras se ha visto un impacto aún mayor. Los pequeños comerciantes afirman que si no salen a vender se mueren de hambre. Nosotros sobrevivimos del negocio que tenemos, no tenemos de qué sobrevivir porque somos pobres. Entonces si se hace la cuarentena de qué vamos a comer, qué vamos a pasar. Entonces nosotros hacemos esto para llevar el sustento. Si lo otro no vendiéramos, no llevaríamos nada a la comida. A la casa pues para que haga comida porque esto nos afectaría a todo mundo. Lo otro vendemos a diario, pero si hemos bajado bastante lo que hemos vendido porque antes hacíamos más, al veces queda el producto, tenemos que guardarlo o queda la tortilla hecha también y ya eso es una pérdida. Sí, entonces esto nos sustenta, tanto como para nosotros, como para el que nos ayuda a comprarla. Porque nos vamos a morir de hambre y con esta situación la economía está baja de viaje. ¿Le ha afectado de manera directa? Claro, porque nadie viene casi a comprar, salen con miedo, arriesgándose por la epidemia que está saliendo. La pobre gente, verdad, tiene que salir a vender su producto para poder sobrevivir, verdad, en esta vida. Pues yo me estoy, me pongo la mascarilla, este gorrito que tengo, pues me lo pongo también, me lavo las manos, ya sea con cloro, para despachar a las personas y tomo medidas que se queden en distanciamiento. Estamos de posibilidad en las malas. ¿Y en la cuarentena peor? Sería vivir más arrasado de lo que estamos viviendo. El 80% de las ventas y la inversión están en el fracaso, según este vendedor. Aunque los pequeños comerciantes siguen laborando normalmente, están muy preocupados por la disminución de las ventas. Están bajas de viajes, lo más que se hace son 300 pesos en el día, lo más. ¿Qué es lo que gusta ni para la renta? Ni para la renta que hay que pagar. De diciembre para acá, pues las ventas han bajado bastante. Nosotros podemos mirar de que las personas prefirieron acaparar los suministros de alimentos y salud, y dejaron por último, por último, este, punto de compra, las otras áreas. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias por ver el video!